DS4 también estuvo en el entramiento de los albos de la alianza y esto fue lo que dijeron previo a su compromiso ante Fir. La preparación y eso pues creo que en los primeros partidos nos pasó factura. Los malos resultados también hace caer en desconfianza el grupo, el cual pues no puede ser así, hoy ya el equipo pues ya va a estar completo, esperamos que sea otro nivel, otro tipo de juego que nosotros podamos tener para estos partidos, ya de que el equipo pues ha estado bien preparado en esta semana para poder enfrentar los partidos que vienen. Gracias a Dios de a poco he ido agarrando el ritmo de los compañeros y si el profe así lo decide pues ya poder tener por lo menos una convocatoria con el equipo. En esa posición hay bastante competencia, lo bueno que es una competencia sana y claro que el que esté y tenga la oportunidad de estar en el once o entrar de cambio lo hará de mejor manera. Son errores puntuales los que tenemos que mejorar, un poquito más de concentración, creemos que estamos por el camino y que de a poco las cosas se van a ir dando. Sí, te lo digo ya cambiar el chip nuevamente para enfocarme ya en alianza y hacer las cosas de la mejor manera. Un poquito cansado, cargado por todo esto de los partidos de selección, pero bueno queda hora mañana para descansar y enfrentar el día domingo acá en casa que es lo más bonito que jugamos acá con nuestra afición y hacer un buen resultado es lo importante. Un rival que siempre nos ha complicado tanto en su luta como acá en casa pero sabemos nosotros que debemos sumar acá, estamos en nuestra casa con nuestra afición, sabemos que estamos bastante abajo de la tabla pero te lo digo todavía hay tiempo para revertir esto y esperamos el día domingo sacar una victoria. No empezamos de la mejor manera como nosotros queríamos pero esto apenas comienza, creo que lo importante es cómo llegas al final y tenemos buen grupo, creo que el que juegue hace bien las cosas, te lo digo, vuelvo, lo repito, no queríamos empezar así esto pero podemos revertir esto, esto empieza y eso es lo importante.